Reitero, participante número 15, José Luis Martín, participa en el rubro Solista Vocal de la sede Bombal, Santa Fe. Guitarras, suena guitarra, que el aire sabe a Romero, a lo más me trae el viento bajo el ala del sombrero, que huele a soler mañana, guitarrita americana, que huele a soler mañana, guitarrita americana. Algunos piensan que el cuervo solito deja su nido, pero el muy cuervo se escapa solo cuando lo han herido, que huele a soler mañana, guitarrita americana, que huele a soler mañana, guitarrita americana. Suena. Quisiera ser el primero en escuchar tu sonido, que suena en libres tus sones y el cantar todos contigo, que huele a soler mañana, guitarrita americana. Que huele a soler mañana, guitarrita americana. Suena en Ecuador, suena fuerte en Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina. Tu sema de la cantora, del sentimiento del pueblo, anunciame el nuevo día, líbranos de los desrebelos. Que huele a soler mañana, guitarrita americana. Suena. Que huele a soler mañana, guitarrita americana. Suena. Sí, señor. Que huele a soler mañana, guitarrita americana. Br Beatle. Charrita americana. Que huele. Charrita americana. La guitarra. U risk. Laisse. A veces me parece que podría transgredir, dejar que el corazón le dé un respiro a la razón, entre tantas ansias salvar a la distancia, que miro, que miro, que miro, que miro, juntarme en el viento, detener el tiempo, cuando te pueda encontrar. A veces me parece que podría transgredir, es un bel que me tienta y en tu alma naufragar, seré por un instante perfecto y errante, hallarme sin rumbo extraviado en tus delirios, seré por un segundo dueño de ese mundo, cuando te puedas quedar. Yo sé que algunas veces me tienes en cuenta, yo sé que algunas noches tus sueños me sueñan, yo quiero tocarte, quiero deslumbrarte, pero necesito que un hechizo te despierte, será como un cuento, un mágico encuentro, solamente vos y yo. A veces me parece que podría acariciar, el vuelo de tus sueños entre nube y esperar, sembrar con señuelos, trampas en el cielo, atrapar al ángel de colores que te rondan, robar el sonido que habita en tu oído y me puedas escuchar. A veces me parece que podría transitar, sorteando el laberinto que te guió la realidad, entre los senderos, tomar el primero, que le da a tus pasos el camino hacia mis días, hallarás de ida, mi trampa tendida, y no puedas escapar. Yo sé que algunas veces me tienes en cuenta, yo sé que algunas noches tus sueños me sueñan, yo quiero tocarte, quiero deslumbrarte, pero necesito que un hechizo te despierte, será como un cuento, un mágico encuentro, solamente vos y yo. ¡Gracias! ¡Gracias!